Mándale una carta a tu marido Dile que ya no vas a volver Dile que vas a vivir conmigo Dile que se busque otra mujer Dile que tienes un hijo mío Que tan solo yo podré querer Dile que te urge a divorciarte Porque de mi lado no te irás Dile serás libre para siempre Para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidarlo Dile que conmigo morirás Mándale una carta a tu marido Pero ya Dile que te quiero y que te doy felicidad Dile que te adoro con el alma y en verdad Dile que en tu mente siempre, siempre vivirá Mándasela 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 Pero ya Mándale una carta a tu marido Dile que te urge a divorciarte Mándale porque de mi lado no te irás Dile que te quiero y que te doy felicidad Dile que te adoro con el alma y en verdad Y dile que en tu mente siempre, siempre vivirá No se puede No se puede No se puede tener más en la vida No se puede Me desprecias Porque vivo en barrio pobre Tú bien sabes que es herencia del destino No he podido conquistar nada en el mundo Ni los sueños que tú juegas de niño Tú has vivido todo el tiempo en la opulencia Pero nunca has conocido un buen cariño Pues tus padres descuidaron de tu vida Y por eso no te culpo ni te río Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo donde estoy Y yo te enseño A querer como a nadie habías querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño El dinero no es solo un sueño El dinero y la belleza se acaban Pero el amor se queda pa' siempre Pa' siempre Te creías la más bella de las hombres Y ya ves que engañoso es el destino El dinero no borra lo pasado Ni te limpia las huellas del camino Cuando sola te encuentres abatido Y que te hayan echado al cruel olvido Renegando de lujos y riquezas Desearás en barrio pobre haber nacido Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo donde estoy Y yo te enseño A querer como a nadie habías querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño A cuantas veces me han sacado del tenamba Ya bien borracho y con un nudo en la garganta Voy por la calle cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Despedí veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En el tenamba se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Para el que no quieran Para el que no quieran Para donde puedes ir si no es ahí Despedí veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Revolqué, me revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En el tenamba se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Que mis brazos se vayan contigo Que los tuyos se vengan conmigo Para vernos los dos cara a cara Y juntar nuestros labios heridos Y decirte mil cosas secretas Que no escuchen tus propios oídos Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte Pa' que sientas a mi corazón Que se funden por Dios nuestros brazos Y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo Que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten Y hoy tú siempre tendremos razón Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte Pa' que sientas a mi corazón Que se funden por Dios nuestros brazos Y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo Que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten Que hoy tú siempre tendremos razón Mándale una carta a tu marido Dile que ya no vas a volver Dile que vas a vivir conmigo Dile que se busque otra mujer Dile que tienes un hijo mío Que tan solo yo podré querer Dile que te urge a divorciarte Porque de mi lado no te irás Dile que serás libre para siempre Para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidarlo Dile que conmigo morirás Mándale una carta a tu marido Pero ya Dile que te quiero y que te doy felicidad Dile que te adoro con el alma Y en verdad Dile que en tu mente siempre, siempre Viviré Mándasela 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 Pero ya Dile que te quiero y que te doy Felicidad Mándasela 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 Me desprecias Porque vivo en barrio pobre Tú bien sabes que es herencia del destino No he podido conquistar nada en el mundo Ni los sueños que tuve desde niño Tú has vivido todo el tiempo en la opulencia Pero nunca has conocido un buen cariño Pues tus padres descuidaron de tu vida Y por eso no te culpo ni te río Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo donde estoy y yo te enseño A querer como a nadie habías querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño El dinero y la belleza ya acaban Pero el amor se queda pa' siempre Pa' siempre Te creías La más bella de las hombres Y ya ves Que engañoso es el destino El dinero No borra lo pasado Ni te limpia las huellas del camino Cuando sola te encuentres abatido Y que te hayan echado al cruel olvido Renegando de lujos y riquezas Desearás en barrio pobre haber nacido Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo donde estoy y yo te enseño A querer como a nadie habías querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño A cuantas veces me han sacado del tenango Ya bien borracho y con un nudo en la garganta Voy por la calle cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis calones Despedí veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Para el que no quieran Para el que no quieran Para donde puedes ir si no es ahí Despedí veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Que mis brazos se vayan contigo Que los tuyos se vengan conmigo Para vernos los dos cara a cara Y juntar nuestros labios heridos Y decirte mil cosas secretas Que no escuchen tus propios oídos Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte Pa' que sientas a mi corazón Que se junten por Dios nuestros brazos Y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo Que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten Y hoy tú siempre tendremos razón Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte Pa' que sientas a mi corazón Que se junten por Dios nuestros brazos Y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo Que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten Que hoy tú siempre tendremos razón Y que junten por Dios los brazos Gracias por ver el video. 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 No se puede, no se puede tener más en la vida. No se puede. Me desprecias porque vivo en barrio pobre. Tú bien sabes que es herencia del destino. No he podido conquistar nada en el mundo. Ni los sueños que tú juegas de niño. Tú has vivido todo el tiempo en la opulencia. Pero nunca has conocido un buen cariño. Pues tus padres descuidaron de tu vida. Y por eso no te cuento.